El presidente rinde el informe semanal a sus mandantes. Declaro inaugurado el anillo, el espectacular anillo vial de Quevedo. La provincia de Los Ríos cuenta con un moderno anillo vial de casi 26 kilómetros que une a múltiples ciudades de la patria. Un sueño cumplido para más de 200 familias en Babaoyo. El presidente Correa entregó viviendas dignas a quienes fueron reasentados porque hasta hace poco vivían en condiciones de riesgo. Este sábado 9 de enero en el enlace ciudadano número 458 por Gama TV a partir de las 10 horas.